¿Qué tal? Saludos seguidores de mi canal, pues aquí estoy viendo algunas actualizaciones con un youtuber que se llama Quiero Ser Youtuber Pues se ven interesantes unas cosas y pues estoy aquí checándome toda la acción Y pues bueno, también mientras estoy cargando mi batería de... este es de 20 mil miliamperios Ya me lo llevé a grabar con mi celular, es lo práctico con... que puedo estar grabando con mi celular, tomando videos Si se me descarga, pues lo conecto directamente a mi celular y sigo grabando sin preocuparme de batería que se le cabe De todas maneras, mi celular tiene 2400 miliamperios, le dura para un buen rato Pero pues yo soy medio quisquilloso cuando baja de la mitad, que nunca he llegado a la mitad Pero siempre me da mucha tranquilidad, tranquilidad ver que tengo puesto este respaldo Ya está cargando, esta batería se carga directamente de un contacto con USB de la corriente Aquí tengo mi... mi porta... mi porta batería Aquí... bueno, aquí está... se están colando el cargador de la batería de mi cámara Pero pues la idea de la urte es mi celular Porque esta pues no tan fácilmente se conecta a esta batería Y pues bueno, ya se está cargando Va a estar lista para otra salida y grabar más... más contenido para mi canal Y pues bueno, esta la recomiendo, es una marca conocida Es de excelente calidad Vale ya bajar más de... tan menos de 400 pesos creo Como que... pero pues está económica La puedes conseguir, es 20 mil miliamperios 20 mil miliamperios puedes cargar como... cuatro veces la batería de mi celular Que es de 2400, si no es que está más Entonces, este... este es excelente Esta también puedes estar cargando tu... tu GoPro Si puedes... si se te acaba la batería de la GoPro Conectas esta también y le da batería directa a tu GoPro Digo directa porque también había... había comprado otra tipo de batería De la tipo... este... ah pues aquí la tengo Te lo dejo, te lo presento Es esta de la... de esta marca Nomás que la conecté a la GoPro Y no me quiso dar la... la carga necesaria Me exigió carga... carga extra Pero ya esta no me la pudo dar Esta es una... es una tipo... palo selfie Aquí tiene las baterías y está práctica porque la puedes usar No como... no como esta que esta... Pues esta... a fuerzas esto Y un cable... extra largo pues para poder conectar tu cámara Pero bueno... esta estaría excelente Bueno esta la usar... la usaría yo para mi... la uso para mi celular también Como palo selfie Y entonces ya viene acá directamente Ya nomás usa una pequeña... un pequeño cablecito para... para el celular Y... todo excelente Y pues bueno estamos esperando que se acabe de cargar Y ya lo metemos a su estuche Que tengan un excelente día Y ya... Y ya...